Dime y con donde planeta en planeta aprende muchas cosas. Que si es que azul y amarillo sale verde, que con la luz se hace la sombra. Y que cuando te molesta, con dar ayuda. Esa cara es muy divertida, pero que si no tienes cuidado, te puedes hacer mucho daño. ¡Ay! A lo que no seas pequeño planeta, donde aquí en el sol es que...